Hola que tal chicos, bienvenidos a la primera sección de Ocaria de suscriptores Y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal, de verdad se los agradezco infinitamente Y bueno, como siempre, antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Igualmente aquí abajo de mi te está apareciendo, bueno, en la descripción está un link en el que te enseño como me puedes enviar tu video También ahí está el correo junto con tus 5 preguntas Esa forma es por Drive, la puedes enviar por Mega, Dropbox, Mediafire, por donde tú quieras O subirla a tu cuenta de YouTube, poner privado el video, compartirme el link para yo poder descargarlo Así que bueno, pues a ver si vamos a empezar Y bueno chicos, el primer acuario es de Alejandro, como pueden ver Y él nos dice, que más peces puedo meter, tengo que sacar algo del acuario y si puedo meter un pez Rafaelo A ver, déjenme buscar cuál es el pez Rafaelo porque es un nombre común y muchos peces tienen muchos nombres comunes A ver, pez Rafaelo Ah, ya sé cuáles son, sí, sí puede, sin problema Miren, se los enseño por si ustedes tienen dudas de cuál era Pues ahí está, sí, sí puedes meterlo sin ningún problema En cuanto al acuario, no sé de cuántos litros sea Así que vamos a calcularle que son unos 60 litros Yo más o menos le calculo entonces Y eso porque Estas peceras panorámicas casi siempre son 60 litros, 70 litros Entonces lo que yo te recomiendo es que La perejita de escalares en un futuro la pases a un 100, bueno no, son 3 Son 3, 4, son 5 Que mínimo un 220, un 250 litros Ya, para que vayas muy justo un 200 litros Veo que tienes pasto sintético Bueno, creo que es como el de esta alfombrilla sintética No sé si sea especial para acuario Si es para acuario pues está bien Pero si no te recomiendo que la retires Porque con el paso del tiempo Va a empezar a desprender este color Y esto puede ser perjudicial para los peces Por eso siempre se recomienda grava o arena natural Que la saquen de algún río o de algún arroyo Pero pues te lo dejo a tu consideración Y en cuanto a la filtración y todo eso estás bien Pero sí hay que tener cuidadito con los escalares Están un poquito estresados por lo que veo ¿Esto por qué pasa? Porque Primero el acuario es pequeñito Y segundo tienes muchísima movilidad de agua en el acuario Este acuario es perfecto para las monjitas Ya que las monjitas son súper felices en acuarios Con mucho movimiento de agua Entonces no tendrías ningún problema Pero sí te recomiendo que te cambies un acuario más grande Para que en un futuro no les provoque senanismo Más que nada a tus escalares Y bueno chicos el siguiente acuario es de Paco Él nos dice ¿Crees que está bien la iluminación? ¿Está bien meterle pastillas de abono al sustrato? ¿La filtración es suficiente? ¿Y crees que las plantas en emergido debería abonarlas? Sí, claro que sí Bueno depende del tipo de planta igualmente Por ejemplo las anubias puedes tenerlas sin abonarlas Así que no tendrás problema Que supongo que sí tienes Pero de ahí en fuera vean Tiene anubia nana Esta me encanta Es de mis favoritas De hecho de esa quiero conseguir para Para el acuario de 100 litros Que daría súper bien Pero bueno está muy bonito el acuario La iluminación está súper bien Ya que no tienes plantas de altos requerimientos Pastillas de abonado está bien Para las plantas que se alimentan por medio de la raíz Como puede ser la ambulia que tienes por ahí atrás Pero las anubias Bueno depende del tipo de agua que utilices Pero si utilizas agua inerte Por ejemplo de osmosis Tienes que abonar mínimo potasio En líquido Y pues las pastillas están bien En el sustrato para las plantas Que se alimentan por raíz Pero las anubias casi siempre se alimentan Por la hoja Entonces necesitan nutrientes Flotando en el agua Para que así puedan alimentarse Y desarrollarse La filtración está súper bien Él tiene nada más un filtro de cascada Y muchos me dirán que está mal Pero tiene muchísima planta La planta en exceso está súper bien Porque Las raíces y las hojas También nos ayudan con la filtración Así que Por eso es que tiene tan cristalina el agua Está muy bonito el acuario Muchas felicidades Y bueno chicos El siguiente acuario es de Joshua Él Bueno Nos dice ¿Qué tal está mi acuario? Y nos pregunta si nos llegó su video Si nos llegó Bueno si me llegó tu video Y como pueden ver Pues tiene cíclitos africanos Muy poquitos Es un acuario pequeñito Igualmente Pero aquí Lo que yo te recomiendo Es que Por ejemplo Con las rocas Hagas como Como puentecitos En los cuales Los peces puedan meterse Sin problema Esto te va a ayudar A que se sientan más cómodos Y más seguros Con ellos mismos Podrías meter una hembrita Creo que es un caramelo ¿No? Este O es una hembra de caramelo Creo Pero si o si es un ciclido caramelo Algunas variedades Podrías meter Otra Bueno su parejita Y la parejita del otro Que es un limón creo Y ya Con esas dos parejitas Estaría súper bien Pero lo que si te recomiendo Es que hagas el puentecito Que te digo Para que los peces Se puedan esconder Sin problema Y se sientan más seguros Y salgan pues Cuando quieran alimentarse O cuando quieran nadar Igualmente Estás generando Un poquito De movimiento De oleaje Fuerte En el acuario Ya que es pequeñito Y la fuerza Con la que sale el agua Es un poco fuerte Entonces también Hay que tener cuidado Con eso Y también Otra cosa Es Nada más Es lo único El sustrato Está bien Nada más Aquí yo te recomendaría Si o si Que acomodes De diferente forma La roca Y hasta si puedes Meter un poquito Más de roca Estaría de maravilla Ya que entre más roca Bueno tampoco Hay que excedernos Pero si Meter la roca suficiente Con los escondites Suficientes Para los cíclidos Más si son africanos Hay algunos americanos Los cuales también Requieren Estas medidas Pero los africanos Si o si Es de ley Los siguientes acuarios Son de Edward Nos dice Que son tres Puede que si Porque dura un minuto Veinticuatro Y nos dice Que opinas De mis acuarios Saludos desde Colombia Soy Edward Pues un saludo Hasta Colombia Este acuario Está muy bonito Pero luciría Muchísimo mejor Con un fondo negro Que no creo Que lo puedas poner ¿Verdad? Es que él tiene Un filtro De estos Como No me acuerdo El nombre De estos nuevos filtros Que son En la parte trasera Alta del acuario Y se ven Bueno Se ven estéticos Y ocupan menos espacio O sea en los laterales Y se ve más estético El acuario Pero están súper bonitos Vean La cristalinidad Del agua Es excelente Están súper bonitos Pero si les pudieras Poner un fondo Obscuro A tus acuarios Vas a ver Que la diferencia En cuanto a Van a lucir Bueno En cómo van a lucir Tanto los peces Como las plantas Es abismal Se ven muy Muy bonitos Con fondos Obscuros En este acuario No sé Qué tipo De filtro Tengas Pero Bueno O sea Qué tal cantidad De litraje Por hora Mueva Vean También tiene Por aquí Un plantado Con tapizante De Cuba O Monte Carlo No se alcanza A ver bien Ahí Ahí No enfoca Pero Como siempre Les digo En acuarios pequeñitos Los filtros De cascara Son excelentes Y aquí Es una Muy buena Demostración De ello Son unos Excelentes Filtros Para acuarios Pequeñitos Y pues Como pueden ver Aquí Él nos lo está Demostrando El agua Está súper Cristalina Los peces Están súper Activos Bueno Aquí tiene un filtro Diferente Porque es un acuario Un poquito más grande Y creo que viene De maravilla Y como pueden ver Pues igual Funciona muy bien Así que no tiene Ningún problema De hecho Se puede decir Que es un filtro Casero De esas Que metes Una bomba En la parte De adentro Del acuario Sube Pasa por todo El filtro Y después Regresa Ya limpia Entonces también Es una muy buena Opción Creo que si Sacaran acuarios Los cuales Se han integrado Algo así Igual de cristal Estaría súper bien Y como pueden ver Pues Están de maravilla Estos acuarios No hay nada No hay Más que decir Cada quien Tiene su estilo Como siempre lo digo Cada acuario Es un mundo Como siempre lo digo No todos los acuarios Por ejemplo Yo tengo mi estilo Él tiene su estilo Todos Cada uno Va generando su estilo De en cuanto a plantado En cuanto a acomodo De decoración De rocas De troncos Entonces aquí No te voy a decir Ay no 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 acomoda La roca Volteala Y la dale un poquito Pues no Si así Te gustan Y te encantan Tus acuarios Está perfecto A mi en lo personal Me encantaron Así que muchas felicidades El siguiente acuario Es de Ghost Bueno así Venía en el correo Y nos dice Que peces puedo meter O que más peces puedo meter Puedo dejar a la rana albina En esta pecera Y como puedo reproducir A los micis A ver Yo recomiendo Que tanto ranas Como tortugas En acuarios Estén solas No es O sea Que darles un hábitat específica De hecho Esta aquí Se va a morir Es un hábitat Muy mala Para tu tortuga Bueno para tu rana Mejor dicho Mínimo 60 litros Para un ejemplar De estos O para una parejita Y que sea más Este Alargado Que alto Entonces hay que tener Mucho cuidado Cuando compremos Ejemplares En los cuales No estemos muy familiarizados En cuanto a los micis Puedes reproducirlos Bastante fácil De hecho Se reproducen solos Nada más Lo que tienes que hacer Es poner Dos hembras Por cada macho Y vas a ver Cómo se van a reproducir Muy rapidísimo En el acuario Entonces Es lo que yo te recomiendo Y en cuanto a la bomba De aeración Te recomiendo Que busques una Que genere Burbujas más finitas Y con menos movimiento De agua Pero la rana Perdón Se debe cambiarla A otra hábitat A una muchísimo mejor Para él Porque aquí está sufriendo Bastante El siguiente acuario Es de Juan Es un acuario De 30 litros Y nos dicen Si el tamaño Es suficiente Para sus peces Que tiene Tiene un plecostomus Que va a crecer Muy grande Obviamente Lo regaló Bueno está bien Y dice Si tiene sobrepoblación Y si quiere agregar Algunos otros Inclus Para el tema De las algas Si se los recomendamos Y en qué puede mejorar A ver No creo que sea Un acuario De 30 litros Yo le calculo 40 litros Más o menos Y yo lo que te recomiendo Para este acuario Es que te pases A un 100 litros Y sin ningún problema Vas a poder tener A los peces Ya que es un poquito Pequeñito El acuario Para el tamaño adulto Al cual van a llegar Tus escalares Van a crecer todavía Muchísimo Están muy pequeñitos Entonces Si te recomiendo Que te cambies A otro Este A otro acuario Más grande En cuanto al alga Hay que ver Por qué está saliendo Puede ser por un fotoperiodo Muy alto Por una iluminación Muy alta Por el tipo de agua Que estés utilizando Supongo que Utilizas agua de grifo Y por eso Te está saliendo Ese tipo de alga Es muy común Con un cepillito Talla las hojas Para que se vaya yendo Y pues Hay que mejorar La calidad de agua Que estamos utilizando En los acuarios Hay que tener Muchísimo cuidado En ese aspecto De ahí en fuera Pues todo está bien Este acuario Lo puedes utilizar Para tetritas Como los que tienes ahí El ramiretzi También te recomiendo Que lo pases Al 100 litros Junto con los escalares Y que también Le compras Una parejita Y que sea Con muchos escondites Ya que ellos Disfrutan mucho En ese aspecto Pero si En este acuario No vas a poder Tener para siempre Tus escalares Así que vas a tener Que juntar Para un acuario Más grande Y bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El video Espero que te haya gustado Como siempre Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que suba Igualmente Aquí abajo de mi Te está apareciendo El último video Por si es que te lo perdiste Y también De este lado Está en mis redes sociales Por si quieres ir Y suscribirte Así que bueno Sin más que decir Adiós